Una baja votación y multas pendientes mantendrán a los partidos políticos con problemas financieros Según datos del Instituto Nacional Electoral, INE, los siete partidos con registro nacional recibirán 394 millones de pesos pero se les descontarán 130,7 millones de pesos, equivalente a 38% para pagar las sanciones De esta manera, en enero al Partido Acción Nacional se le descontaron 27,3 millones, equivalente a 38% de su financiamiento al PRI se le descuentan 33,7 millones, equivalente a 50% al Partido del Trabajo se le descuentan 14,2 millones, equivalente a 49,1% De su presupuesto, al Partido Verde se le descuenta 15,7 millones, también la mitad de su presupuesto, a Movimiento Ciudadano Se le retiran 15,2 millones, equivalente a la mitad de sus prerrogativas al Partido de la Revolución Democrática se le descuenta 15 millones, mitad de sus prerrogativas y morena alrededor de 10 millones al mes de los 130 millones Recibirá mensualmente, de acuerdo a la ley, todo este dinero se va en automático al Conacyt En el caso del PRI, el partido recibirá para este año 811,4 millones de pesos por actividades extraordinarias a lo largo del año Lo que significa que se le depositarán 67,6 millones al mes De estos depósitos mensuales se les descontarán 33,7 millones La mitad de los recursos PT, sin aumento pese a Alianza con Morena Hay que destacar el caso del partido Del trabajo, que pese a su Alianza con Morena no aumentará mucho el dinero que recibe De esta manera, mientras Que en 2018 recibieron por actividades ordinarias 236 millones Para este 2019 sus prerrogativas ordinarias aumentaron a 347 millones Sin embargo, las multas comen ese dinero Finalmente, hay en los casos de Nueva Alianza y Encuentro Social Partidos que perdieron su registro Las multas pendientes se podrían pagar solo si después de su liquidación de deudas queda dinero suficiente